Desde pequeño me grille con ratas, cogiendo piezas, partiendo placas, comprando semillas baratas Sembrando las matas pa' ganar la plata, la envidia delata a las falsas chivatas Nadie te rescata si metes la pata, te llega la carta sin tener postata Yo sigo tranquilo, buscándome en la calle el efectivo Cuidándome de chivatos y testigos, y de todos los que dicen ser amigos Por eso juego vivo y yo sigo tranquilo Buscándome en la calle el efectivo, cuidándome de chivatos y testigos Si tienes algún problema ven y dilo, tú solo ven y dilo Con Linky, tantas pastillas que se me aparecen hasta Winky Pásame otra que sea Pinky, voy drogador por la Princi Mucha gente porque ofendi, por como lo hice y por como lo vendí Mi puesto nunca lo cedi, siempre guerrando bien heavy Tú no me tires porque el que me tire se muere Tenemos todos los poderes y no son los de la tele Si tú ho' quieres venirse conmigo pues que se espere Pero cuando venga yo dudo que tú la recuperes Quédense tranquilos si no tenemos pepa Si quieren algo suave tienen yo con la maleta El diablo está conmigo si los santos siempre pecan Somos ganadores que la duda nunca quepa Sé que tú quieres drogarte, mi droga viene de Marte Se utiliza pa' elevarte, ahora nadie quiere amarte Yo sigo tranquilo, buscándome en la calle el efectivo Cuidándome de chivatos y testigos Y de todos los que dicen ser amigos Por eso juego vivo y yo sigo tranquilo Buscándome en la calle el efectivo Cuidándome de chivatos y testigos Si tienes algún problema ven y dilo Tú solo ven y dilo, dilo Ya saben quiénes somos y no le dimos plomo Karate sin kimono, drogado viendo gnomos Aquí hay reyes sin trono, a los míos no abandono Siempre se sube el tono con mis ondas que tomo Papi no me clono, yo no tengo clones Vamos a darle bien duro a todo aquel que se pone No me hable cojones si tú solo comes hueva Te quedas grande con los reyes, aquí no se juega Gastaste tu moneda y el juego la quedó No tuviste mala suerte, es que aquí la trampa soy yo Fuck you, fuck nena, si contigo no hay nada Yo sigo tranquilo Buscándome en la calle el efectivo Cuidándome de chivatos y testigos Y de todos los que dicen ser amigos Por eso juego vivo y yo sigo tranquilo Buscándome en la calle el efectivo Cuidándome de chivatos y testigos Si tienes algún problema ven y dilo Tú solo ven y dilo, dilo Esto fue Tequila Y era infame Te dejo el relevo Pa' que sigas callando esos cabrones Y poniéndose a Isidro Donde se merece Ménéstome Ménéstome Ménéstome